Muchas gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Según datos ofrecidos por Vacunate RD, el Distrito Nacional y 22 provincias superan el 50% de vacunados con las dos dosis contra el COVID-19. Las provincias de la República Dominicana que tienen mayor porcentaje de personas que se han colocado dos vacunas contra la enfermedad son Puerto Plata con un 61.1%, San Pedro de Macorís con un 60.1%, La Romana con un 59.4%, Independencia con un 58.8%, Sánchez Ramírez con un 57.7%, San José de Ocoa con un 56.5%, Barahona con un 56.1%, Dajabón con un 55.9% y Monteplata con un 54.2%. A estas localidades le siguen Bauruco con un 54.1%, Monte Cristi con un 53.4%, Bar Verde con un 52.9%, Santiago Rodríguez con un 52.1%, Asoa con un 51.9%, San Juan con un 51.7%, El Ceibo con un 50.9%, El Ceibo con un 50.9%, Peravia con un 50.5%, Atomayor con un 50.2% y Santiago con un 50%. Mientras que las demarcaciones con menor porcentaje de vacunados son Samaná con un 49.6%, María Trinidad Sánchez con un 49.3%, Hermanas Mirabal con un 49.2%, Duarte con un 48.7%, La Vega con un 48.0%, Elias Piña con un 47.5%, Monseñor Noel con un 46.3% y San Cristóbal con un 46. También el reporte precisa que Pedernales con un 66.8% y Espaillat con un 64.7% de la población vacunada con sus dos dosis son las dos provincias más cercanas a la eliminación del toque de queda. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.